Horizonte Cooperativo Caficultor, un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor. Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Esta es una frase de Pitágoras. Familia Cafetera tengan todos ustedes un grato momento. Estamos de nuevo con cada uno de ustedes allí en sus hogares para compartirles los temas gremiales, muy especialmente de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Un saludo cariñoso a los 11.000 asociados con sus familias. Ustedes que son la razón de ser de esta empresa, que los acompaña con la garantía de compra y la regulación del precio del café en 54 municipios del Departamento de Antioquia. Andrés, un cordial saludo. Diana, un cordial saludo para usted. Estamos aquí de nuevo con la mejor disposición para llegar a ustedes, las familias cafeteras. Recordemos que este es el programa radial que hace parte del proyecto de formación permanente de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia, para mantenerlos actualizados e informados sobre el quehacer cooperativo. Sean todos bienvenidos. Momento Cooperativo. Espacio para compartir con los asociados experiencias y vivencias de su cooperativa. Momento Cooperativo. Momento Cooperativo. Momento Cooperativo. Y el Día de la Madre, amigos caficultores, es un momento perfecto para estar y celebrar en familia todas estas cualidades tan hermosas, tan maravillosas que tiene este importante ser. Y las madres son el mejor ejemplo de entrega y perseverancia. Sus hijos representan el esfuerzo de toda una vida y son motivo de momentos de orgullo que siempre estarán en su corazón. Durante este mes tan especial, amigos oyentes, amigos caficultores, recordamos a las madres y su rol tan importante en la sociedad. Y precisamente nos acompañan el día de hoy, don Darío Saldarria Gamaya, quien hace parte del Consejo de Administración de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Y él entonces con su mensaje para todas las madres caficultoras. Queridas madres caficultoras, no podemos dejar pasar esta fecha de la celebración del Día de las Madres sin pensar en dos aspectos importantes que le harán razón a la actividad y al desarrollo de la mujer caficultora, de la madre caficultora. En primer lugar, el papel de la madre, aun cuando desapercibido o no reconocido, muestra una cantidad de actividades y funciones dentro de la vida familiar que dan una importancia exagerada de lo que ella hace. Ella dinamiza el empalme generacional, preparando a sus hijos, motivando a sus hijos en su participación, en darle la oportunidad de que disfruten y vivan la vida del campo, en tratar realmente de colaborar con aquellas personas que en una o en otra forma les acompañan en su quehacer en la actividad cafetera. ¿Quién más que la mujer es la que está pendiente del beneficio para que realmente este café tenga unas condiciones de excelente calidad y de mejor condición en relación comercial para tener un precio muchísimo mayor? ¿Quién, si no es la mujer, la que está al tanto de que todas las normas y recomendaciones dadas se puedan cumplir y tener a cabo dentro del proceso de mejora del café? La mujer es la primera en levantarse, la última en acostarse. No solamente atiende las actividades cafeteras, sino que atiende las actividades de manutención y acompañamiento de su familia, en su alimentación, en su aseo, en su organización, en su preparación para la escuela, en la interrelación que puedan tener entre ellos mismos. Esa madre es el motor realmente de la vida familiar. Importante que tengamos estas consideraciones, que las valoremos. Sobre todo para que, y viene mi segunda recomendación, expongamos y digamos claramente a ellas lo que reconocemos y valoramos, para que ellas tengan conciencia clara de que las apoyamos y permitiremos que ellas no solamente crezcan a nivel de su familia, sino que crezcan a nivel también de su propia comunidad. Ese es el mejor regalo que nosotros podemos darle a ellas, reconocer sin exageraciones, pero sí con la exactitud que se requiere para que ellas entiendan que nosotros sí apreciamos lo que hacen. Queridas madres, gracias a ustedes por hacer grande esta organización gremial cafetera. Gracias a ustedes por pertenecer a través de sus familias y de ustedes mismas a una federación y a una cooperativa de caficultores. Eso hace más extraordinaria nuestra labor y nuestro sentido y razón de ser. Muchas gracias por ese acompañamiento. Esperamos que sigan fieles a su vocación y a su decisión, participando por sus comunidades, trabajando por sus familias y haciendo de la caficultura algo importante. que ustedes, como madres, como mujeres, que pertenecen a dos entidades que parece que tuvieran las características de mujeres, porque es la Federación Nacional de Cafeteros, la cooperativa de caficultores de Antioquia. Ellas simbolizan lo que es el conjunto de madres dedicadas a la caficultura. Miren, le podrían haber puesto un nombre más varonil, sin embargo, el nombre que lleva nuestra organización son nombres casi, pudiéramos decir, de madres, nombres femeninos. Que Dios las bendiga, adelante y gracias infinitas por todo lo que hacen por nosotros. Las madres se merecen más que una flor, un perfume o un regalo. Se merecen que cada día les demostremos cuánto las queremos y que les digamos lo importantes que son para nosotros. Todos los días son el Día de la Madre. Un reconocimiento, pues, muy especial desde Horizonte Cooperativo Caficultor y de su cooperativa de caficultores de Antioquia. Amigo agricultor, repita como números esta canción. Por ahí anda un virus que el agua y el jabón acaba Palma y palma rapidito pa' que mucha espuma haga Con los dedos cruzaditos, 20 segundos o más No se olvide del gordito, casi listo ya estará Encuálguese bien las manos con agüita de la llave Después con toalla secamos, estar limpios es la clave Amigo agricultor, hoy más que nunca estamos en sus manos Un mensaje de Monómeros, por su salud y la de todos Para la cooperativa de caficultores de Antioquia El aprendizaje de nuestros caficultores es lo más importante A continuación, la sección técnica El segundo sábado del mes de mayo se celebra el Día Internacional del Comercio Justo Y es así amigos asociados, como el comercio justo es un modo concreto y eficaz Para participar en la construcción de un mundo mejor Para millones de pequeños productores en África, Asia y Latinoamérica Comercio Justo promueve el desarrollo económico, social De los pequeños productores y trabajadores y sus comunidades A través de una relación directa, ética y solidaria con los consumidores Respetando el medio ambiente, fomentando la organización y la articulación entre los productores y trabajadores Luchando en contra de la explotación infantil y todo tipo de discriminación Recordemos amigos asociados de la cooperativa de caficultores de Antioquia Que ustedes cuentan con el sello Comercio Justo El cual nos invita a tener un gran compromiso con los criterios económicos, sociales, ambientales y productivos Que nos garanticen el cumplimiento de la norma Y el poder brindar un café de excelente calidad al sello y a todos los consumidores potenciales Hoy nos acompaña Dora Incapié, quien hace parte del equipo de sostenibilidad de la cooperativa de caficultores de Antioquia Dora, cordial saludo y compartamos con los oyentes que aspectos se verifican en cada uno de estos criterios Cordial saludo para nuestros caficultores asociados de la cooperativa de caficultores de Antioquia Esperando que se encuentren muy bien y que se estén cuidando mucho y cuidando de sus familias en las fincas cafeteras Sí, como decía, desde el sello de Comercio Justo Fertre y la cooperativa Trabajamos aspectos ambientales, sociales, económicos y productivos En el aspecto ambiental trabajamos criterios como la protección de las cuencas hidrográficas o fuentes de agua Afloramientos, nacimientos, quebradas, microcuencas, barreras vivas, sistemas agroforestales Protección de la fauna y la flora, conservación de suelos, conservación de la biodiversidad Manejo integrado de plagas y enfermedades, manejo integrado de arpenses, manejo adecuado de agroquímicos, entre otros En el aspecto social, criterios como libre agremiación, buen trato con los trabajadores en nuestras fincas cafeteras No discriminación por ningún aspecto, no trabajo forzoso, condiciones laborales dignas y salario decente No contratación de menores de edad En el aspecto económico y productivo tenemos buena productividad y rentabilidad Trabajamos para que el productor mejore sus condiciones de calidad y de productividad Buenas prácticas de recolección, buenas prácticas en el beneficio y buenas prácticas en la comercialización Y trazabilidad del café que es vendido en la cooperativa Dora, en el año 2018 se realizó auditoría del sello Comercio Justo Recordemos cuáles fueron estas no conformidades encontradas y en las cuales se viene trabajando Si dentro de las no conformidades de la Auditoría de Comercio Justo Fairtrade 2018 Tenemos temas de trazabilidad, manejo de áreas de alto valor de conservación Utilización adecuada de agroquímicos y del equipo de protección personal En el tema de trazabilidad es muy importante anotar que la cooperativa de caficultores de Antioquia Siempre está presta a recibir las auditorías en la sede, en los puntos de compra de café Anunciadas o no anunciadas, que todos los colaboradores estamos dispuestos a recibir las auditorías En el tema de trazabilidad, aspectos como la actualización de base de los asociados Con el área total, el área de café, la actividad económica principal del productor Y todo lo que tiene que ver con los cupos de cada productor y de cada finca Para eso es también muy importante que mantengamos con el extensionista el SICA actualizado Y recordar a nuestros productores asociados que el café que vende a la cooperativa de caficultores de Antioquia Debe ser única y exclusivamente producido en su finca Porque es usted quien está certificado bajo el sello de Comercio Justo Fairtrade También es muy importante anotar que para el tema de trazabilidad, también en nuestros puntos de compra de café Siempre el café Comercio Justo Fairtrade es almacenado, rotulado y separado de los otros tipos de café En el criterio de que todos los miembros de la cooperativa de caficultores y trabajadores Utilizan el equipo de protección personal al momento de manejar agroquímicos y plaguicidas peligrosos Queremos recordarles que desde la cooperativa se continúa entregando los equipos de protección personal De tela antifluidos, chaqueta, pantalón y gorra Que los productores asociados adquieren el compromiso de comprar las gafas, la careta de carbón activado Y los guantes de nitrilo para que queden completamente protegidos Además seguimos sensibilizando y capacitando a nuestros productores en el adecuado manejo de agroquímicos Y en la disminución de estos productos en nuestros cultivos y en nuestros productos de certificación Fairtrade Dora, y la norma de Comercio Justo precisamente en el criterio Sus miembros evitan impactos negativos en áreas protegidas o áreas de alto valor de conservación Dentro o fuera de la finca o áreas de producción ¿Qué podemos resaltar frente a este criterio? Queremos recordarle a nuestros caficultores que seguimos trabajando en la sensibilización La capacitación y la educación para la protección de estas áreas Queremos evitar los impactos negativos que podamos generar en nacimientos o afloramientos de agua Con el tema de aguas mieles o con tema de aguas grises o aguas negras de nuestras fincas y viviendas Queremos mostrar que estamos haciendo gestión con otras entidades como Corantioquia, Cornare, Federación Nacional de Cafeteros Y algunas organizaciones que encontramos en los municipios Y que conjuntamente trabajamos para mitigar el efecto negativo que pueden tener las aguas mieles en estas áreas de alto valor de conservación Dora, la invitación es para que todos los miembros de la cooperativa y trabajadores Utilicen el equipo de protección personal al momento de manejar agroquímicos y plaguicidas peligrosos En este aspecto, ¿qué acciones viene realizando la cooperativa? Venimos sensibilizando y capacitando a nuestros productores para que conozcan La lista naranja de productos restringidos por el sello de comercio Justo Fair Trade La actualización del nombre comercial de los productos que ellos utilizan en sus fincas El ingrediente activo y las plagas y enfermedades para las que son utilizados Dora, mil gracias por acompañarnos en el día de hoy en Horizonte Cooperativo Caficultor Diana, muchísimas gracias por la invitación Esperamos poder compartir más información importante para nuestros caficultores asociados Y desearles a nuestros caficultores que estén muy bien y que se cuiden mucho Y recordemos, amigos asociados, que con comercio Justo nos comprometemos todos Amigo asociado, diga no al trabajo infantil Sí, a la recreación y educación de nuestros niños y niñas Ellos son el presente y futuro de la caficultura Invitación de su cooperativa de caficultores de Antioquia La familia es lo más importante y la familia siempre va a cuidar de ti Por esa razón la familia Agrimins ahora cuenta con nuevos integrantes Pensados para hacer sus cultivos exitosos Agrimins Total ofrece soluciones especializadas para sus necesidades Agrimins Fertiriego, alta solubilidad para cultivos con sistema de riego Agrimins Foliar, el complemento ideal para su plan de fertilización Y no olvide que toda la familia cuenta con la calidad Agrimins de siempre Y el 15 de mayo de 1950 fue proclamado San Juan Bautista de la Salle Como el patrono de los educadores por parte del Papa Pío XII Por lo que ese mismo año la Presidencia de la República declaró a esta fecha Como el Día del Maestro en Colombia Diana y amigos oyentes Si pensamos en quién es un maestro Podemos acudir a la definición textual emitida por la Real Academia de la Lengua Española Que define al maestro como aquella persona que enseña una ciencia, arte u oficio O tiene el título para hacerlo Pero también podemos recordar a aquellas personas que en el transcurso de la vida Pueden transformar la manera de ver nuestro mundo y nuestra realidad Y el 15 de mayo es la fecha que nos permite reconocerles su trabajo, su entrega y sacrificio Y el Día del Maestro se reconocen los logros de esa labor que se enfrenta A los constantes cambios y avances de la ciencia Y a una sociedad con retos cada vez mayores Que les exige innovar y luchar para formar personas educadas y de bien Muchas felicitaciones pues a los maestros y maestras de nuestras veredas cafeteras De los colegios e instituciones educativas urbanas Un feliz Día del Maestro les desea su Cooperativa de Caficultores de Antioquia Y así amigas y amigos oyentes terminamos nuestro programa en el día de hoy A todos ustedes muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares Que haya paz y mucha productividad en sus parcelas cafeteras ¡Felicidades! Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura Que promueve la comunidad cafetera de la región Programa del proyecto de formación permanente De la Cooperativa de Caficultores de Antioquia Horizonte Cooperativo Caficultor ¡Felicidades! ¡Felicidades!